¿Me puedo ir? ¿Tienes prisa? Es que si me retraso me penaliza. Ya, pero yo tengo que mirar en el interior, ¿sabes? Pero hace falta. Apenas llevo cargamento. Ah, tranquilo, yo luego te quemo justificando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estáis saliendo? No tengáis miedo, no os vamos a hacer daño. ¿No queréis salir? Sé que las medidas contra el desabastecimiento han sido muy crueles contra los niños y las embarazadas y entiendo que no confiéis en alguien a este lado de la pared. ¿Pero en quién habéis confiado hasta ahora? Los que os han metido aquí, hacinados, condenados a la asfixia, que os han cogido todo el dinero que os quedaba. Los que os han prometido un lugar mejor. Ese lugar mejor no existe. Salid y no os arrepentiréis. Si no salís, tengo orden de disparar. No me hagáis dar esa orden, cojones. La he dado demasiadas veces. Lo he intentado. No, 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 no. Matadlos a todos. Limpia toda esta mierda y recoged sus cosas. Cuidado. 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 Nico, Nico, escondete, escondete, nos ha matado a todos, escondete, nos ha matado a todos, escondete. Gracias por ver el video.